Ya saben que la permuta que en su momento anunciamos que se había hecho desde el Ayuntamiento de Orihuela con el Obispado para adquirir la Iglesia de San Agustín ha creado mucha polémica estos días. Hoy el concejal de Patrimonio Histórico de la Ciudad, Rafael Almagro, ha hecho público, sobre todo, su punto de vista de este convenio, de esta permuta, que ha insistido en que beneficia a Orihuela. Lo más importante es que, aparte de esas palabras de Rafael Almagro, hemos tenido acceso al interior de la Iglesia y hemos conocido su estado. El concejal de Patrimonio Histórico, Rafael Almagro, ha comparecido ante los medios para aclarar diversas cuestiones sobre la permuta entre el Ayuntamiento de Orihuela y el Obispado que supone, entre otros acuerdos, que el consistorio adquiera la Iglesia de San Agustín para su patrimonio. La Iglesia vale más de 5 millones de euros, tal como ha dicho Almagro, y se ha valorado en unos 623.000 porque se ha descontado la depreciación física y funcional, así como los 2 millones y medio aproximadamente que costará hacerla funcional como centro sociocultural. Cuando el edificio pasa a ser propiedad del Ayuntamiento, se desacralizará, tal como ha anunciado Rafael Almagro, y se convertirá en un centro sociocultural con un aforo de más de 1.000 personas. Cuando se hace la valoración de este terreno, pues se alcanza, perdón, de este edificio se alcanza un valor de 623.000 euros. Los 623.000 euros no es lo que vale este edificio. Evidentemente este edificio vale muchísimo más. Este edificio vale algo más de 5 millones de euros. Pero ¿qué ocurre? Que de esos 5 millones de euros hemos hecho un descuento por la depreciación, tanto física como funcional, como también vamos a descontar los algo más de 2 millones de euros que va a costar el volver a hacerlo funcionar. A volverlo a hacerlo funcionar, como hemos estado comentando y anunciando, como un centro sociocultural. Un centro sociocultural en el que además puede ser que quepan más de 1.000 personas. Por tanto, a quienes dicen que ya tenemos la lonja, pues bueno, la lonja tiene su capacidad y su capacidad ronda a las 200 personas. Aquí estamos hablando de una capacidad de más de 1.000 personas para, como digo, charlas, conferencias, exposiciones, conciertos de música y todo aquello que decidamos desarrollar aquí. Porque también hay que aclarar que la iglesia se va a desacralizar. Cuando sea propiedad del ayuntamiento se va a desacralizar y por tanto aquí ya no se dirán misas, ni se va a volver a poner, una vez que sea, que esté arreglada, ni se va a volver a poner en manos del obispado. El concejal ha insistido en que desde el ayuntamiento se quiera hacer cumplir la ley, la UNESCO, la Constitución Española y diversas leyes estatales y autonómicas recogen la obligación de las administraciones de velar y participar en la conservación del patrimonio histórico. El Edil ha recordado que esta situación comenzó en 1995 y ha señalado que tener un centro cultural con ese aforo de unos 2 millones de euros era algo impensable y por tanto es muy beneficioso para Orihuela, ha asegurado. Muchas ciudades, añade, poseen centros así y da gusto visitarlos porque se recuperan y conservan edificios históricos. Y nosotros no podemos permanecer ajenos a la situación en que se encuentra este edificio desde hace algo más de 30 años. Yo creo que ya está bien. Yo creo que ya está bien de haber obviado la obligación, ojo, lo digo bien claro, la obligación que teníamos con este edificio. Aquí no estamos hablando de un chalet en el centro de Orihuela. No estamos hablando de un chalet que se encuentre deteriorado y que la obligación del ayuntamiento consiste en enviar una carta al propietario diciéndole que lo tiene que arreglar. No, eso aquí no es así. Aquí nuestra responsabilidad no termina en enviar cartas diciendo, como dicen algunos, oiga, arreglelo. No. Esto es un patrimonio, forma parte del patrimonio cultural valenciano. Y como tal, tenemos obligación de cuidarlo. Y no será, como decía, ni este grupo popular del Ayuntamiento de Orihuela, quienes vayamos a consentir que la ley no se cumpla. Allá otros si deciden continuar en el lado de los que no cumplen la ley. Pero yo tendré mi conciencia bien tranquila de que se ha intentado y se está intentando cumplir con las leyes, con las normas y con nuestras obligaciones. Orihuela ha estado presente en la feria B Travel de Barcelona. Ahí ha puesto en valor todo su patrimonio turístico en una ciudad que se reconoce ya no solo por sus playas y por su historia y por sus monumentos, sino también por su gastronomía que ha sido protagonista en esta feria. La concejal de turismo, Sofía Álvarez, de la que antes hemos dado cuenta de su renuncia como miembro de las listas del Partido Popular para las próximas elecciones, como concejal de turismo, ha dado cuenta hoy de la presencia de Orihuela en la feria B Travel de Barcelona, la que la ciudad oriolana ha vuelto a estar presente un año más. Desde el pasado viernes y hasta el domingo, se ha trabajado para poner en valor el turismo familiar con un público nacional y donde se ha conseguido captar la atención de muchas personas. Como en otras ocasiones, la gastronomía ha sido un pilar fundamental, pero en esta ocasión también nuestro gran poeta ha ocupado grandes espacios de debate con público que vendrá en época estival y en época de vacaciones a Orihuela, por eso el turismo de familia. Desde esa feria de Barcelona me fui en un vuelo por la noche a Dublín y el trabajo y el resultado de Dublín ha sido una de las acciones, creo, más importantes con la conexión del mercado internacional porque esa visita ha venido hilvanada y ligada al desfile de San Patrick que tuvimos el pasado 17 de marzo en la costa. Hemos conseguido el reconocimiento al mejor desfile de San Patrick de Europa. Orihuela tiene un lugar en la oficina de turismo nacional de Irlanda, en el centro de Dublín. Hemos dejado la infografía de Orihuela, por supuesto en inglés, y vamos a trabajar como partners donde nosotros vamos a promocionar dentro de la comunidad irlandesa todo lo que pueden hacer cuando vienen a nuestro destino, no solamente a Orihuela, a España, para posicionar el producto cultural, tradicional, monumental, festivo que tenemos en Orihuela Ciudad para que no solo vengan a ese turismo de sol, playa y golf y ellos van a promocionar nuestro municipio allí para que la gente cuando vaya a salir de Irlanda y vaya a venir a España sepa que hay un lugar en el sur de la provincia de Alicante llamado Orihuela donde pueden ir a la playa, jugar al golf y conocer nuestra tradición, nuestros monumentos.